No voy a disfrutarlo, las gachas doradas, matadas haciendo La gorra bien puesta, los lentes al tiro Ya se abran a Guchi, tal vez perramo No pones mil o pa' que la cuidamos No tolero envidias ni los traicioneros Los que se animaron, están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Y con un hombre de tarde les dejó Porque en San Pedro se habla de un exceso, compita La guitarra